¡Bienvenidos a un nuevo video en el canal! ¡Bienvenidos a un nuevo video en el canal! ¡Bienvenidos a Kapuska, de Legia-Varsovia, que llega con un update! Kramaric, el croata del Hoffenheim de la Bundesliga, también llega con un update de su Face. Lo tenemos a Gaya, y también estamos viendo la actualización de Sponsors. Después vamos a ver algunos kits, nada más poquitos, pero hay mucha actualización de kits. Con los Sponsors de Crypto, que parecía que no llegaban, Dele Alli, con un nuevo Face, con un nuevo peinado. Lo tenemos ahí al jugador inglés. Del Dele Alli vamos a pasar al amigo Batchman, el austríaco, el arquero del Watford. Llega con un update, lo tenemos a Andrea Pereira, el jugador del ex Manchester United, bueno, que está en el Flamengo. Tiene un update de cara, ahí lo agregamos en el juego de manera custom. Lo tenemos a Hayden, de Newcastle. Llega con una actualización, lo tenemos a Penn Davis, llega con un update en este título update. Número 4, dos meses más que no, dos meses que no llegaba nada. Lo tenemos a Albert Moreno, el jugador del Villarreal, también llega con un update. El arquero argentino, la Zaniga, el ex Tottenham, ahora en Fulham. También con un update muy, pero muy buena cara. Tenemos del equipo de Borussia Mönchengladbach, a Kramer, con un update. Al hermano de Hazard, Thurken Hazard, en el Borussia Dortmund, también con un update. A Callum Wilson, de Newcastle, llega con un pequeño update también. El HDP, también tiene, llega con un update. Tenemos a Tony Hatzke, también con un update. Y Marco Reus, que me sorprendió, no esperaba un update de Marco Reus, porque ya la cara bastante bien. Pero ya en una cara de FIFA 17, después de 5 años llega, un nuevo update, 5 o 6 años, llega el update de Marco Reus. Muy, pero muy bueno. El Arremendi, el ex Real Madrid, ahora en el Real Sociedad. La Real Madrid hace bastante. Guaita, señores, con update en el Crystal Palace. Hacía falta un update de Guaita. Muy buen arquero del Crystal Palace, llega con este update. En este FIFA 22, número 4, Joe Mario, que tiene una cara, creo que del Inter en su momento. O más atrás todavía, llega con un update. Y Dani Alves vuelve con la misma cara de antes. Pero por lo menos, llega con su cara real. Le agregaron, no pasa como en otros momentos que no llegaba. Tenemos a Magnan, el arquero francés del Milan. Una de las caras nuevas de este update, número 4. Y empezamos a ver las caras que tienen que ver con algunos jugadores nuevos y otros que volvieron. Lo tenemos a Matty Cash. Jorge de Aston Villa. También de Aston Villa lo tenemos a Jacob Ramsey. Vamos a pasar a ver a Chuck Wemeka. Jugadores, algunos, muchos de juveniles que empiezan a aparecer en este FIFA 22. Lo tenemos del Crystal Palace a Joel Ward. Wilson Hampton a Sam McQueen. Esta, la gran mayoría que vamos a ver ahora, son jugadores que volvieron. Watford, Tross Econ. Estas, si no me equivoco, estas son caras nuevas de los ascendidos de Watford. Creo, no estoy seguro, pero creo que sí. Etebo. A Etebo creo que lo tengo de antes. Una cara me ha parecido. Lousa, Imran Lousa de Watford. Francisco Searralta, señores. Con nueva face. En Watford. No llegaron las caras del Schiffle. Del Schiffle, no, del Brentford. Estamos esperando. A John Rudy ahora en los Wolves. Born and Wolf, Gary Cahill. El ex selección nacional. Chelsea y demás. Danny Simpson, también, si no me equivoco, ex selección nacional. En el Bristol City. Vuelve con su cara. Phil Hague acá, el ex Everton. Si no me equivoco. Derby County ahora. Sam Baldoch. En Derby County. Gran mayoría caras que volvieron. Que se habían perdido rastro. Dentro de lo que había sido FIFA 22. Y ahora vuelven en esta actualización. Huddleston, del Hall City. Camden on Jerome's, del Luton Town. También vamos a ver que llegan los packs de botines Nike. Nuevos balones. Connor Whitcomb, del Preston. Vamos a ver ahora a Scott Dang, del Reading. Pasamos para ver a Fletcher. El Stock City. Del West 1. A King Bryan. Con la chivita. Bueno, Face. Esa pasamos ahora a la Ligue 1. No, a la Ligue 1, perdón. Wigan. Joy Bennett. También del Wigan. Vamos a ver a William King. Vamos a ir al Eastwich. Para ver a Tom Carroll. Estas son la gran mayoría de caras que volvieron al juego. Con Chester United. Ya estamos en League 2. Charlie Daniels. Vamos a ir al South for City. Para ver a Donald Love. Glyn William. 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 Bristol Roberts. Ya unos cuantos anitos. Para William. Mansfield Town. Lo tenemos a Henry Cousley. Vamos a pasar al Walsall. Linda camiseta. Me gustó. Muy parecido a Athletic Bilbao de antes. Ahí estamos viendo a Stephen Ward. Ahora estamos viendo a Chester Williams. Para el Greater Forge. De la Bundesliga. Vuelve para Unión Berlín. Oxipa. El Schell que es 0-4. La Bundesliga. Luego tenemos a Zaskowski. También vamos a tener en el Paternick. A Stipperman. Holsten Kiel. Lo tiene a Holby. Lewis Holby debe ser el hijo del Holby de antes. ¿No? Me imagino. El Holby del Tottenham. Del Schell que es 0-4. Estamos viendo al Mannheim 0-7. A Marco Hogger. Y vamos a pasar a ver ahora a Escudero. Del Granada. Pasamos a ver ahora en el Elche. A Barrakan. Y el ex arquero. Atletico Rafael. La Boca. Atletico Madrid. Paso por Juárez. También en México. Si no me equivoco. Axel Warner. Vuelve con su face. Fuenlabrada. Vuelve el Camerunés. Envía. Cartagena. Lo vamos a tener a Okazaki. Vuelve el Ponja del Leicester. Vuelve con Caripela dentro del juego. El Sporting. Vuelve Cuellar. En el Huesca. Lo vamos a tener a Mosquera. Sergi Henrich. Vuelve. Con el Pon Ferradina. Y en Ibiza. En la Liga Smart Bank. Vuelve Diop. La cara de Diop. Y la cara de Galvez. Caras para la Liga Smart Bank. En este FIFA 22. En Alicán. En el Montpellier. Vuelve Germain. Había desaparecido. Habíamos perdido el rastro. Vuelve con su cara. Alir Rami. El ex Valencia. Creo que la misma cara de antes. La misma cara de FIFA 14. Por ahí. Se notan en las texturas. Clermord. Foot 63. Lo tenemos a Saif. Eidin Kaoui. En el Valenciennes. Vuelve Di Bougie. Lo tenemos al ex Arsenal. En el Milan. No. En el Milan. No. Ya en Inter de Milan. A Bastoni. Juan Jesús. Qué buena cara. Buena face. Para el jugador del Napoli. Juan Jesús. Parma. Aliotra Auré. Vamos a pasar al. Danés. Andrew. Hussaker. Del Ghent. De Bélgica. Vuelve la face. De José Izquierdo. Del Brighton. Ex Brighton. Se había escaneado en su momento. Después apareció. La cara en el juego. Cuando empezó a hacer sus transferencias. En el Ostende. Lo tenemos a Punning. No. En el Serling. Lo tenemos a Ibrahim Asissé. Ahora. Bunning. Bonning. En el Ostende. No. Perdón. Bonning. Tiene Placeholder todavía. Ahí estamos viendo a Buxa. El ex. El jugador del Major League Soccer. Pato. Ahora. Buxa. Polaco. Selección de Polonia. Y Major League Soccer. Acaba de pasar Pato. Ahora estamos al. Ariea. De Toronto. Fútbol Club. Llamar Blackman. El arquero inglés. Ahora. En Los Ángeles. Fútbol Club. Fanendo Adi. El nigeriano. En Minnesota. United. El costarricense. Lassiter. Ariel Lassiter. El Houston Dynamo. Nos vamos a ir a Hungría. En Ferenbacos. Marco Marín. Una cara bastante viejita. Mohamed Besic. Ahora. El Bosnio. En Ferenbacos. En Fenerbahce. Vamos a ver al alemán. Max Meyer. Caras que vuelven. Que tenían Placeholder. Que estaban pelados. En el juego. Risasport. Yannick Bolasi. Vuelve. Bolasi. Vuelve a la Pantera. El ex. Crystal Palace. Vazak Sehir. Vuelve. Oskan. Nos vamos a ir a Australia. Y aparece. El costarricense. Marco Sureña. Con nueva face. En este Update 4. Nueva face. Vuelve su face. Sale en su Placeholder. Mark Arthur. Fútbol Club. El equipo. Jordan Mutch. El jugador que vuelve con su face real. En el Derby City. En Irlanda. Daniel Laferty. En el Jamrock Roberts. También en Irlanda. Christopher McCann. Nos vamos a ir a Japón. Porque vuelve. Takashi Inui. La cara de Takashi. Que apareció con el Betis. Si no me equivoco. En su momento. Aparece Takashi. Tenemos en el Allerraed. A Errerin. En el Allerraed. También vuelve la cara de Algeri. Uno de los primeros jugadores árabes. El primero de la liga. Cuando estaba en el Nas. Era Nassar. Apareció. Vuelve Nourin Amarrabat. El marroquí. En Atenas. Vuelve Diogolo Roland. Fútbol Club Juárez. El Uruguayo. Kenji Gorré. De Guavista. Vamos a ir al Celtic. Porque vamos a ver a Jota. Quizás lo había mostrado. Creo que era en el app de la anterior. Ahora aparece ya. 100% en el juego. Antes de aparecer. En la base de datos. Martín Osholson. En el Malmo. Va a aparecer. Nicolás Gaitán. Después de su paso. Por España. China. Dando vueltas. Cae en Peñarill. Y cae con su face real. Y vuelve la cara. De Nico Domingo. Después de que lo habían sacado del juego. Ahora en Banfield. Vuelve con su cara real. También tenemos a Aaron Lennon. En el Barley. Que vuelve su placeholder. Cuando ven esos jugadores pelados. Son porque son placeholders. El argelino. Que gutora. En el Sheffle. Sobre. En el Charlton. Algunas caras viejitas. Ahí estamos viendo un sobre. Como se nota la diferencia. Un FIFA 15. Debe ser eso. Nagatomo. Ahora en Tokio. El ex Marsella Inter de Milán. Y Gastón Silva. El ex independiente. Vuelve con su cara real. En el juego. Después de mucho tiempo. Que no estaba. Estamos viendo ahora sponsors. Que se suman en las camisetas. Estamos viendo la gala de Tassaray. Se suman también ahora los sponsors. Que en algunas camisetas estaban faltando. La de Sevilla por lo menos. Ahora está con el sponsor de Naga. También teníamos la de Inter. Que vimos antes. La de Valencia. Y demás. Botines señores. Pack de Nike. Vamos a ver un pack súper completo de Nike. También unas Miss 1. Y después una Pantofolora. De oro. Unos botines que tienen un estilo muy clásico. Ahí están viendo la Phantom. Las Tiempo. Todo el pack nuevo de Nike. Está en este nuevo update. Tengan paciencia. Hay que ver cuando se activa. Eso lo vamos a ver. Ustedes se dan en las redes sociales. Ahora se lo estoy mostrando así. De cierta manera. Luego se lo voy a estar mostrando desde el juego. En mis redes sociales. En Instagram. Me pueden seguir. No lo que odies. En Facebook. No lo que odies. Y en Twitter. No lo que odies. Además de suscribirse al canal. No lo que odies. Acá en YouTube. Estamos viendo los Pantofolora. De oro. Estilos clásicos. Uno negro. Otro blanco. Ahora ven la parte de abajo. Muy clásicos. Estos botines. Pantofola. De oro. Botines. Que se suman en FIFA 22. Los Miss 1. Nebula. Unos nuevos. Con suela roja. Otros packs. Que se vienen. Los Nike. Porque se vienen los de Mbappé. Vamos a ver. Los botines de Mbappé. Los verde y negro. Nuevos botines Nike. La verdad que un pack. Muy pero muy bueno. Estábamos todos dudando. Si llegaba. Si no llegaba. Yo dije que esperen. Que esperen. Que estaba por llegar. Y si señores. Llegó. Nuevo balón señores. Del Alic An. El balón de la segunda parte. Que se viene del Alic An. Y estamos también viendo. Que se sumaron. Nuevos. Actualización. De lo que tiene que ver. La gráfica televisiva. De la. UEFA Super Cup. Estamos viendo ahí como empezaban. Después vamos a ver las formaciones. De los equipos. Y luego desde el juego. Señores. No se olviden de dejar su like. Compartir. Como si no suscribirse al canal. Esto es todo. Lo que trae el título. El título update 4. Ya está en PC. La semana que viene. Tendrán que llegar en consolas. Y tengan paciencia con los botines. Y otras cosas. Porque seguramente. Se van a ir actualizando. De a poco. No se olviden de dejar su like. Compartir. Como si no suscribirse al canal. Y nos estamos viendo. En un próximo video. ¿Dónde? Acá. En Nono Loco 10. Chau. 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 Gracias por ver el video.